¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al vídeo definitivo sobre los fondos de pantalla para Android, tanto estáticos como en movimiento. Entonces este vídeo me está llevando a un curro bastante importante, sobre todo en buscar links y crear packs y demás. Así que espero que todo el mundo le dé un buen me gusta a este vídeo, ya que seguro les gustará muchísimo. Entonces os empezaré mostrando un pack de wallpapers que he creado yo personalmente, que son los 24 fondos que a mi más me gustan en estático. Entonces mientras os los voy mostrando, os explico básicamente lo que se trata este vídeo, ya que no es lo que se puede ver, sino lo que está en la descripción aquí abajo en modo de links, lo que es lo importante. Ya que no os dejaré solamente este pack de wallpapers en una carpeta comprimida que podréis directamente descargar desde vuestro móvil, sino que os he dejado absolutamente todos los links de Wallplay, que no es algo que yo suelo hacer, de todos los fondos animados que he revisado en este canal desde sus inicios, que creo que son como 16, aparte de este pack de wallpapers que he creado personalmente, donde hay 24. Entonces básicamente todo lo que queréis encontrar lo está aquí debajo, justamente en la descripción. Y bueno, pues aquí de mientras os los voy mostrando, como veis son wallpapers en alta calidad en concreto, todos son Full HD, pero que se rescalan automáticamente a la resolución de vuestro dispositivo. Como veis son, al menos en mi gusto, bastante perfectos. Hay de todo tipo como podéis ver, así que seguro que alguno será de vuestro agrado. Este por ejemplo a mi me encanta, hay demás. Entonces espero que les haya gustado el vídeo, la verdad no tengo mucho que decir, ya que todo lo que queréis encontrar estará aquí debajo en la descripción. Este a mi también me encanta, quedan bien en muchísimas personalizaciones. Entonces espero que todo el mundo le den un buen me gusta y que se ponga ya a revisar todos los links, ya que la verdad encontraréis wallpapers muy interesantes. Entonces aparte de esto también os dejaré dos aplicaciones que se llaman Fondos HD, que es esta donde hay muchísimos fondos estáticos, que la verdad también están en muy buena calidad. Y otra aplicación que se llama Edge, donde también hay muchísimos fondos, también clasificados por categorías, de los cuales creo que he sacado incluso alguno de los fondos de mi pack personal. Entonces hasta aquí el rápido vídeo de hoy androides, espero que les haya sido de gran utilidad y que sobre todo encuentren un fondo de pantalla de vuestro agrado, ya sea estático o digamos en movimiento, ya que al fin y al cabo ese wallpaper es lo que determina más la personalización de vuestro teléfono. Bueno, entonces hasta aquí el rápido vídeo de hoy androides, espero que les haya sido de gran utilidad y si es así no olviden darle un buen like a este vídeo para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. ¡Hasta la próxima androides!